Bueno, lo primero que hay que tener presente es que en nuestro país, la gran mayoría de las mujeres que están privadas de libertad son jóvenes, tienen menos de 40 años, tienen una baja escolaridad, poca experiencia laboral, un promedio de hijos es superior a la media nacional, 2,6 contra 1,3 que es la media nacional y la gran mayoría de ellas está encarcelada por delitos como hurto, faltas y tráfico de drogas y además más de la mitad de ella está condenada apenas de menos o de hasta un año de privación de libertad, lo cual nos lleva a pensar y a concluir que se trata de una población vulnerable que tiene un conjunto de necesidades bastante complejas y que es necesario atender con prioridad. El empleado de la respectiva de género del sistema penitenciario implica en ocasiones introducir un tratamiento que sea igualitario en relación a los hombres pero también un tratamiento diferenciado en relación a sus necesidades, pongo ejemplos muy concretos. ¿Igualitario? ¿En qué sentido? En que muchas veces en las cárceles de varones, muchas de las cuales tienen un conjunto de por supuesto de deficiencias, los varones cuentan con espacios para hacer actividades recreativas, deportivas y también para recibir a sus visitas. Eso a veces no ocurre en el caso de las mujeres, no cuentan con este tipo de espacios. Entonces en ese caso se trata de establecer un trato igualitario, pero también un trato diferenciado porque ellas también tienen necesidades especiales, sobre todo en materia de salud, en materia también de las visitas y esto lo quiero conectar con un punto muy importante desde el punto de vista de la literatura criminológica, que es los dolores en el encarcelamiento. Las mujeres, está comprobado por la distinta evidencia, comparada que las mujeres sufren más la privación de libertad que los varones, lo cual no significa que para ellos sea fácil, sino que muchas veces la privación, sobre todo del contacto con la familia y particularmente con los hijos, para ellas le ha aparejado un efecto devastador en su vida y que la marca profundamente. Y esto se ve además agravado por las historias de violencia física, sexual y psicológica que ellas arrastran. Por lo tanto, también emplear una perspectiva de género en el sistema penitenciario, el sistema penal en su conjunto debiera tener un punto de partida amplio, es decir, no circunscrito al ámbito penitenciario, sino también en el uso de las facultades discrecionales que hacen los actores del sistema penal al inicio del proceso, en la discusión de medidas cautelares, en la dictación de la sentencia y sobre todo en la sustancial disminución de la prisión preventiva y de las penas privativas de libertad tratándose de mujeres en nuestro país. Bueno, en Chile tenemos una situación que ha ido mejorando con el tiempo. Yo quiero destacar acá la labor del ministro Larraín, que recientemente convocó a un conjunto de organizaciones del ámbito privado y público para pensar en medidas específicas respecto de mujeres, particularmente mujeres con hijos pequeños. Sin embargo, es necesario avanzar con paso más decidido en este sentido y me refiero específicamente a la incorporación de la perspectiva de género en el reglamento de establecimientos penitenciarios, que es un reglamento que rige todo lo penitenciario y que data del año 98 y que según entiendo se encuentra en la Contraloría para el Trámite y Toma Razón. Es necesario incorporar esta perspectiva ahí porque en el reglamento penitenciario se regula todo el régimen de vida interno en las cárceles. Eso por una parte. Y en segundo lugar, también es necesario y fundamental tener una ley de ejecución de penas en nuestro país que pueda introducir el control jurisdiccional respecto de lo que ocurre en el ámbito penitenciario. En la actualidad tenemos buenas prácticas. Yo quiero destacar la práctica del primer juzgado de garantía de Santiago, donde existe una sala especializada que ve todo lo penitenciario, pero eso es una buena práctica, no está establecida a nivel nacional. Y sí, es un aporte importante en términos de control jurisdiccional de respeto de los derechos que tienen las mujeres privadas de libertad mientras están cumpliendo sus condenes y también las que están privadas de libertad en prisión preventiva. Por lo tanto, creo que hemos avanzado, sin embargo, nos resta mucho por avanzar y creo que, sin duda alguna, la discusión constituyente es un excelente espacio para poder incorporar en la misma constitución un modelo de igualdad de género que nos permita evolucionar y pasar desde una interpretación de la igualdad en términos formales a una igualdad sustantiva que pueda traducirse efectivamente en un cambio para la situación de las mujeres privadas de libertad en Chile. Si uno analiza los tres elementos básicos de cualquier sistema penitenciario que es el régimen interno, o sea, la forma en que se regula la vida dentro de las cárceles, la infraestructura y la oferta de programas disponibles para las mujeres, uno observa que en nuestro país, y en nuestro país no es el único caso, tanto el diseño, la evaluación, la implementación de estos tres elementos que son pilares tienen un carácter androcéntrico. Esto significa que están pensados para los varones en términos generales. Por lo tanto, es importante repensar el sistema desde esta lógica. Yo quiero compartir con usted un estudio que hicimos en el contexto de la preparación de mi tesis doctoral que tiene que ver con recabar las voces o las experiencias de las propias mujeres privadas de libertad, dándole voz y también ayudando a visibilizar una situación que muchas veces está oculta desde el ámbito más general de las políticas públicas, la propia voz y la propia experiencia de las mujeres privadas de libertad. Y para hacer esta entrevista utilizamos el marco teórico de la filósofa estadounidense, Martha Nussbaum, que indaga acerca de cuáles son las capacidades centrales compatibles con una vida humana digna. Dentro de esto le preguntamos a las mujeres justamente en Valparaíso, en la cárcel de Valparaíso, cuáles eran, a su juicio, las capacidades que para ellas eran más relevantes en el contexto de su privación de libertad. Y comento esto porque me parece importante para dar un marco de realidad y de situar, digamos, esta discusión en el marco de lo que ellas viven. Ellas señalaron que lo primero, para ellas, que era importante era la vida, pero una vida pensada para su familia, para sus hijos, para volver a tener el contacto con sus hijos. No una vida centrada en el futuro, en proyectos, una vida presente, una vida focalizada en poder sobrevivir la cárcel para reunirse con sus hijos y sobre todo en la necesidad de sus hijos contingentes. Muchas de ellas viven pendientes del colegio, de los niños, de cómo van, si tienen para alimentarse o no. Y esto, dicho sea paso, con toda la contingencia del coronavirus, ha significado un sufrimiento muy grande para ellas porque se han visto, obviamente, privadas de las visitas. Y esto nos obliga, por ejemplo, a repensar qué pasa con las llamadas telefónicas. ¿Por qué es importante que ellas tengan acceso a llamadas telefónicas con sus niños, sobre todo, porque para ellas es fuente de angustia el no saber su día a día, cómo están? La segunda capacidad que ellas mencionaron fue la capacidad de las emociones. Y esto es particularmente interesante porque ellas señalan que, y esto no es tampoco privativo de las mujeres, pero es importante mencionarlo, que ellas tienen la necesidad de no transparentar sus emociones y no de ocultarlas para no ser objeto de burlas o de manipulaciones. Muchas de ellas, y esto no solamente como señalo algo propio del país, contienen sus emociones y utilizan otras vías para canalizar su angustia, sobre todo la tristeza que sienten infligiéndose cortes, por ejemplo. Y esto es una práctica bastante extendida en Chile y en otros países, fundamentalmente respecto a las mujeres que se autolocionan como mecanismo para descargar la angustia. Y la tercera capacidad que ellas relevaron también es la capacidad de hacer bien a otros, la capacidad de establecer nexos con sus compañeras de reclusión, lo que se denomina la carreta, la jerga que ellas utilizan, el vocabulario que ellas utilizan, que es un grupo de compañeras que les ayuda de alguna manera a sobrellevar las vicisitudes tanto emocionales como materiales por las cuales ellas atraviesan. No olvidemos que, a diferencia de los varones, las mujeres son mucho menos visitadas en las cárceles. Y quienes las visitan son normalmente sus madres, amigas, que les llevan a los niños. En el caso de, si uno va a una cárcel de hombres, va a encontrar una larga fila de mujeres que son sus parejas, sus madres, sus hermanas, pero en el caso de las mujeres no son visitadas muchas veces, y la gran mayoría de las veces, por sus parejas, sus parejas previas al encarcelamiento, son abandonadas. Por lo tanto, esto lo explico para que se vea que es fundamental repensar, primero que nada, el volumen de nuestra población penitenciaria en el caso de las mujeres, que ya extendió en general, pero particularmente en las mujeres, y los efectos nocivos para la estabilidad física, psíquica, no solamente de las mujeres, sino también de su familia y fundamentalmente de sus hijos. Me parece que a la hora de legislar es muy importante tener en cuenta los efectos que la creación, por ejemplo, de nuevas figuras penales o el endurecimiento de las penas va a tener la población penal en su conjunto y sobre todo a luz de un concepto que, por ejemplo, en Nueva Zelanda lo han utilizado mucho que es el concepto de inversión social. Tiene más sentido gastar los recursos públicos invertirlo más que gastarlo, invertirlo. Ahí la temprana infancia donde vemos que los problemas sociales se generan antes que tardíamente cuando estos ya se han producido. Es decir, hay muchos problemas cuyo origen es social pero en que la solución que le pretendemos dar es penal y eso es un error porque hay que conjurar la causa de los problemas hay que solucionarlas en su inicio y muchos de los problemas que nosotros vemos y del involucramiento de las mujeres en el delito tiene que ver con el contacto con parejas criminógenas, con historias marcadas por la violencia, por el abuso, con situaciones de pobreza extrema. Por eso partí señalando que se trató de una población tremendamente vulnerable. Ahora, esas mujeres que hoy día tenemos en las cárceles fueron niñas vulnerables, fueron niñas que en su temprana infancia sucedieron en muchas necesidades, tienen historias como digo de abuso, de violencia familiar, de exclusión, de baja escolaridad. Entonces, resulta paradojal que como sociedad pensemos que la cárcel es la solución para arreglar problemas que hicieron de su origen no son penales sino que son sociales.